¡Eso! Vanidosa Eres la más bonita Por eso te quiero Por eso te adoro Porque eres vanidosa Porque tú me ves la cinturita como me gusta Tienes esa cara bonita Que está mejor a tu hogar Porque te invitas, te suñas, tus labios, también tu pelo Siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Si me gustas, ¿cómo estás? Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Te quiero enamorar Vanidosa 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 Porque tú me ves la cinturita como me gusta Tienes esa cara bonita Que está pura a tu hogar Porque te invitas, tus uñas, tus labios, también tu pelo Siempre te miras en el espejo Por eso estás, no mencion elas Por eso estás como estás Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa Vanidosa, vanidosa Si me gusta, ¿cómo estás? Vanidosa, vanidosa Vanidosa varidosa Vanidosa, vanidosa Vanidosa, vanidosa Estoimy, te quiero enamorar ¡Gracias! ¡Gracias! Vanidosa, vanidosa, vanidosa Vanidosa, si me gusta como estás Vanidosa, 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 linda hermosa Vanidosa, bien te quiero enamorar Vanidosa, bien te quiero enamorar